¿Y hoy qué toca? Hoy toca irnos de excursión. Para eso tengo la moto. Esto la llevo en brazos, ¿verdad? Ahí. Era para repostar aquí. Vale, a ver. ¿Hacia dónde vamos? Voy a ir al crackabug, ¿eh? Voy a ir al crackabug aquel que tenía marcado. A ver si con un poco de suerte han respawneado las cosas. Voy a dar una vuelta. ¿Esto es una estación de bomberos? Espérate. Igual esto me renta lutearlo, ¿eh? Si hay aquí una hacha, te puede dar algo, ¿eh? Ya, voy a comprobarlo ahora en cuanto limpie. ¿Por qué me marca mareo? Soy yo el que le he pegado a él. ¿Eh? Ojo, hijo de puta. ¿Vas a bajar o qué vas a hacer? Cabrón. Me la quiere liar. ¡Hala! ¡Qué hostia! Ahí va, que viene uno corriendo. ¡Ahí va, que viene uno corriendo! Toma, por venir corriendo. Más corriendo te vas a llevar las hostias. ¡Y! ¿Ya? Quiero entrar aquí a ver si encontrase un hacha. Bueno. A ver, escupe si vas a escupir. Toma. ¡Pollas en vinagre! Me dais un hacha por aquí, de estas guapas. ¡Buah! Seríais la repolla, ¿eh? ¿Se puede abrir ese espejo? Ya que sí. ¡Ay, qué susto! ¡Coño! Toma, pon listo. ¡Ah, tío! Un poco de mierda. Eso sí hay. Lo ha soltado todo. Tanto café y donus no son buenos. Por pasarse. Eso le pasa por abusor. No sabe que ahora con este palo soy yo el que abusa de ellos. Y no tengo el de acero. Cuando tenga el de acero... No te digo nada. Mañana se vienen partidillas con los chavales. Lo que pasa es que voy a alternar entre esa partida y la mía. Porque también quiero seguir jugando yo solo, claro. Y más que mierda en todos los putos paules. ¡Hostia! Ahí está la mierda, señor. Lo pon listo. Ya lo tengo. Bloque para vender. ¡Ya está! Eso es todo lo que hay. Por algún lado habrá más cosas. Por aquí... ¡Oh! Sí, es lo mismo. Vengo. Me supo aquí. Está chapado, chapado. Tenemos esta puerta. Está chapado también. ¡Muere, señora! Ahí está la mierda, hombre. Ahora supongo que tendré que bajar aquí. ¿Ahí está? Sí, ahí está. Aquí. O de tela. Impresionante. A ver. ¿Qué es la entrada, tío? Es raro. Pero igual que me dieron un AK, me podrían dar un rifle de asalto de los guapos. ¿Sabes? Mañana cae la tormenta del siglo. Mañana llueve. ¿Sí? Pero me lo dices en serio. ¿O me está fácilmente teteando? Que si mañana llueve... ¡Oh! ¡Qué maravilloso! ¿Quién viene? ¿Quién? A ver. Que yo le vea. ¡Hombre! ¡Ay, qué susto! ¡Qué maravilloso! ¡Déjeme paz! ¡No! ¡Pak! ¡Es que llegas! ¡No llegas! ¡Saltan el zombie! ¡Oh! Arre, no tengo, no tengo nada de curas No tengo curas, tío Voy a morir, ¿verdad? Se ha caído, estúpido Toma, por venir Oh, qué mal, tío Qué mal Y no tengo miel ni nada de nada Estoy reventado, ¿eh? Joder, qué pesados que sois Ahí va, y no me he traído balas tampoco Tengo balas de la Magnum Pero es que esas Ahora mismo como que no me valen Vaya mierda de disparos Mañana no, pero el jueves sí Primera F, no, he morido Todas unas cuantas veces ya, hombre Morir he muerto Morir he muerto Morir he muerto alguna que otra vez Ahora corre Ahora que estás tú solo Ven ¿Qué van a subir por ahí? ¿Qué están haciendo? No lo sé Quito miel Ahí va que me cuelo Uy Uy Del día Así sería Pero no No, 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 no Soy puto amo, ¿eh? Soy puto amo Lo que me vendría bien Son unas balas Y un Y unas balas Sobre todo Lo del parkour Es la polla, ¿eh? Ahí va y no llega Por hablar Joder Pero tengo bloques ¿Dónde estará el irradiado este? Madre mía Estoy reventado, tío No tengo nada Para untarme Ni nada Mete eso mismo Esto de postre Muy rico Tengo que caer aquí Joder Puta Ahí va Que viene otro No lo había visto a ese A ver Mientras aguante ahí Vaya Joder Que duro Ala Uno menos Pinche los huevos Vamos, ven Ups Ala Muerto Ala Toma Mira Fue contorsionista Del circo del sol Jajajaja Fue contorsionista ese Ah Es la puerta Que no podía abrir Claro ¿Eh? ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay? ¿Qué onda? La barra de los bomberos ¿Podré bajar? Acarrao Que puta mierda Si es ahora lo de ver Hay Unas Una miel Si lo ha contado O es que me he caído Sin más Solamente quiero que me deis Un hacha, tío Que es para lo que he venido aquí Para buscar un hacha Vale, parecen Oh, oh Viene una irradiada Qué bien Hija de puta Con el ojo colgando Hijos de puta Buah Ay, la ha matado Bien Bien, 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 bien Muy, muy bien ¿Qué ahora? A ver ¿Quién viene corriendo? ¿Alguno que venga corriendo hacia mí? ¿O no? Antes de nada Tú Muere Señora Muere también Este, este Hijo de la gran Anda ¿Qué me das? Doce armaduras Botas de motociclista Hostia Hostia, eh Espera Sí, 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 sí Las prefiero, eh Las prefiero Las prefiero, sí Y ahora Las modificamos Y le voy a poner esto Y luego en base Me dejé un bolsillo Me pondré ese bolsillo Esta Las vamos a desguazar De momento Sí, sí, baja Está controlado Controlaísimo Tenemos Fijes Fijes La modificación del hacha de bombero Fijes 25 más por ciento de daño a bloques Pero 25 por ciento menos a enemigos Bueno No maten unas vitaminas de estas Ni que sea Yo que sé Por lo menos Este suelo No sé por qué pensaba que se iba a caer, eh No sé por qué pensaba que eso se iba a caer ¿Quién es por aquí? A ver ¿Hay alguien? ¿Hay alguien por aquí, eh? No sé Eso parece que da la calle Pero como vivo tanto zombi ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están viniendo? Es que no me fío Mira, ahí está la llave Atuendo de comando ¿Y esto me lo puedo aplicar? No sé si me renta, eh ¡Sí! Lo mismo vas un poco petado otra vez ¿Tú crees? No, hombre, no ¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué lo piensas? Creo que no ¿Qué va? Cosas tuyas ¿Qué está todo controlado? Ya lo verás que sí, hombre ¿Qué tiro? Carne pocha ¿Qué he tirado? Carne pocha, ¿no? He cogido el libro Vale, esto va a ser para vender A ver Aumenta el ruido un 10% Pero me hace O sea, me cura más Espera, 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 espera ¿Y la mía que tiene puesto? Ay, es que no puedo cambiarla Es que no la quiero cambiar, tío Es la del predicador Urbie Torbie Pero Pero, pero, pero Mira lo que le puedo poner al bate Ya Me va gustando más De hecho A esto le voy a quitar este Que se lo dejé puesto Y se lo voy a poner al bate Ahí, ahí, ahí Ese ya me ha molado Vale Cubos Madre mía, impresionante Esta revista es de herramientas de recolección Herramientas de hierro de calidad 3 O sea, me podría hacer un pico Por ejemplo No sé, tío No sé dónde escucha esos zombies Pero me están poniendo Madre mía, cómo me están poniendo Están aquí fuera, ¿verdad? Están golpeando por aquí Voy a abrir Que está aquí la movida esta Ah, pero esto te abre Gracias, señora Pesad Mira el militroncho Lo que buscaba No me lo han dado Eso desde luego Lo que buscaba Va a ser que no Claro, aquí es donde he examinado antes No Qué raro Están poniendo caliente Sí Siempre Siempre Estos cabrones Están armaduras De arcos Joder Toma, pues listo ¿Qué pasa? ¿Viene alguien? ¿Ha respawneado esto o no? Creo que no Ah, pues sí Mira Sí, sí Sí que ha respawneado Pero aquí no hay nada Mira, no hay nada aquí Tienes hambre Pero ahora mismo ¿Cómo? Hay mucha mala gente Tía, hay ferales Y de todo Au ¿Pero qué hace? ¡Hostias! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Piensa! ¡Fuck! Está vivo ¿A que sí? ¡Hala! Pero ¿Cómo vienen tantos de los chetaos? ¡Pero qué coño! Que llevo dos hordas, eh Eso es porque tengo demasiado nivel Y me tienen que poner a los bichos chungos Claro Claro, claro Tiene sentido Cabecita loca, hombre Mira que tengo Tienes frío ¿No se ha vestido? ¿Se ha vestido? Creo que tengo los cascos al revés A ver Si me grita este A ver por dónde le oigo ¿Quiere gritar? Ahora que necesito que me pegue un chillío No me lo pega Sobrita El flipado Sí, los tengo al revés Espere, espere Señor agente Un segundo Es experiencia Si es que al final Cabroncete Toma Pues listo Ah, que viene este Toma, hombre Bueno Que vuelve a casa por navidad Como el almendro Se va aquí Hijo de la grama Oh oh Se me va a romper, eh Rápido Corre, corre, corre Vale Uno menos Joder Fuck Espera, hombre Muere 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 Que duro Ala, se murió Adiós Joder ¿Me podéis Dejar En paz Un rato? Por favor Qué cantidad De gente Tío Sí ¿Alguno más? Que sé Ya que estáis Toma Toma Pues listo Señora Muere Venga Y tú el último Dime que sí Por favor Ya Se acabó Esto no está revisado Bueno A ver Entonces ¿Qué? Hemos quedado ¿Que ha respawneado O que no ha respawneado? He dicho que sí, ¿no? Pero el caso es que no veo libros En las estanterías Por las mesas Ni nada, tío Qué raro Lo que no entiendo cómo Con solo dos sordas Ya me salen estos ¿Pero por qué? ¿Qué debo ser el puto amo, tío? Si no No me lo explico ¡Mira otro! Pero qué ciruelos, tío Dios mío Dios mío ¡Muere! ¡Puta! ¡Muere de Dios! ¡Muere de Dios! ¡Qué duro es, tío! Voy a recargar esto Por lo que pueda ocurrir ¿Qué hay uno ahí golpeando el cristal? ¡Qué pesado, tío! ¡Hala, muere! Ven Que tú golpeas el cristal Y yo te golpeo la cara ¿Qué te parece? ¿Está muerto? ¿Acaso? Dios mío ¡Qué pesado que Sois ¿Muerto? Es que no me fijo Muchas veces En lo de la experiencia Me ha sonado A zombie normal, eh Hola, señora ¿Qué tal? No respawnean Los libros, tío ¡Qué mierda! ¡Ay! ¿Qué? 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 ¿Quién ha hecho eso? ¿Un poli? ¿Es un poli ¿O qué coño es? Creo que no es un poli Creo que es un inflado De estos De... De llame ¡Hala! Acá ha liado el pollito Míralo, ¿ves? ¿Cómo es un flipado de esto? El bate está muy cheto El bate es la polla Y di que lo cambio Por el palo de acero Porque hace más daño Pero molar Mola más No sé Es más satisfactorio El bate Y encima Mira de qué nivel es Mi bate ¡Hala! Vi que no gasto Piezas legendarias Por si luego Tengo que hacer algo más ¿Sabes? Más importante Si no Yo creo que no lo había Ni cogido Esa estantería Mira de armaduras 86 llevo ¿Eh? Anda Espera Y este pedazo de pico Que me encontré Poco se habla Tenemos dos de estos Bueno, todo para vender Es todo para vender Todo, todito Mira, otro de armaduras Joder Con los de las armaduras Qué pesado La revista que más me ha salido ¿Eh? En todo el juego Y que ha respawneado esto ¿Eh? Único que las estanterías Con libros No vuelven a salir Por lo que se ve Una putada Que te puede dar algo ¿Eh? Es un putadón Te diría yo Ay, que me pica Putadón Sí ¿Por dónde subo arriba? Voy por aquí, ¿verdad? Nada más que mierda Pero mierda, ¿eh? Dura y dura Llego de sobra Que tengo el parkour Soy un puto amo Aparezcan Bueno Rompe, rompe ahí Rompe Oh, oh Ahí, ahí Quédate en el suelo Puto Muérete Oh A ver Son duros y peligrosos Son Pero También se nota un montón Bate ¡Ay, qué susto! Bueno, que viene otro ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué duro eres! Toma, por mierdoso El perrito Perrito Toma, perrito Ya Se te acabó Tenemos Artículos eléctricos ¿Qué más? De trampas Palos Y armaduras Palos, sobre todo Quiero que me den Tendría que reaparecer igual No, no Solo esto Por lo que ves Díos Y comida Díos Arquería Para el cazador Lo que hace Resistencia Más 0,02 Y movilidad Bueno ¡Ahí va! Perdón Guantes de atleta ¿Los que tengo puestos ¿Cuáles son? ¡Anda! Son los mismos Pues espérate Espera Hombre Que me los han dado De nivel 5 Y ahora Modificar Le ponemos esto Y esto no puedo ¿Por qué? Espérate Hombre Espérate No te rayes Dar Esto ¿No le puedo poner esto? ¿Por qué? Espérate A ver las botas A ver el sombrerito Dar Ah, mira Es al sombrero A las botas No Dar Sí, a las botas También Pues ala Vestir 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 Y vestir Y esto ¿Cuánto me da por el 19? ¿Qué pedir a repararlo? ¿Qué pedir a reparar eso? Para vendérselo Mira Otro de armaduras Tío La receta De la empuñadura Robusta ¿Qué es? ¿La que le he puesto al bate? Un momento Mira Me acabo de aprender El mod Y otro de armaduras Casi a tope de armaduras ¿Eh? Casi a tope ¿Y esto qué es? Fatiga Sumo vitaminas Tengo en la moto ¿No? Un este de vitaminas Creo que tengo Unas pastillacas De esas en la moto Ya está ¿No? Pues Bueno No ha sido para mucho La verdad No Que no respawnea Lo de abajo Tío Eso es una puta Dinchi Que pesados que sois Echas incendiaria Me ha dado eso Bueno Hola ¿Puedes morir? No ¿No puedes? Joder Que duro Hola Me he matado ¿Verdad? Dame revistas De palos Dame Por favor Buah Armaduras Tres nudillos De mierda Más nudillos Joder Y esto Una que tengo Sorprendente Que no veo En la nieve Si que vi una ciudad Podría ir para allá ¿Eh? No sé esto Hasta qué punto va a abrigar Pero podría probar Ay Son las 10 Ya ¿Eh? Ya es que me da igual Que sea de noche Es que estoy loco Punto de control Oh Otro de estos Pues La verdad es que me molaría Lootearlo Mira Por la noche no tengo sobrepeso Parte buena Está mal Creo que si lo intento lootear Es muy probable Que me revienten Pero ¿A qué hemos venido? ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? Mira un moto Oh ¿Habéis visto Lo que me acaban De dar ahí? ¿Habéis visto eso? ¡Muere! ¡Puta! ¿Habéis visto Lo que me acaban Me he metido Donde los bomberos Aposta Para ver si encontraba Una Y en un coche Random He encontrado Una de level 5 Nuestro hacha de piedra Sintiéndolo mucho Que tiene que ir A la verga lupe Y ahora Cogemos esta Y la hacemos Pum Pum La madera Así sangrado Y Tengo algo más aquí Para ponerle a la Esta A ver Lo que le pueda poner Creo que no Pero ojo Tío Pedazo de hacha De level 5 Macho Increíble Así que no me la vi De venir La suerte La suerte La suerte Que suerte Y que Los que dicen El puto amo Pues hay que darle Cosas buenas Mira Pico de hierro Level 2 Viene Que viene Que viene la señora Que viene Que tengan a la gorda A la boca Muere Muere Señora Dios mío Que dura Toma hombre Nada Por ahí De poli El problema Es que no lo puedo lutear Tío Puedo lutearlo O sea Podría Pero va a saltar la alarma Y ahora de noche Pues como que no me interesa Es de nivel 6 de peligro Esto He visto un irradiado Ahí Nivel 6 De peligrosidad Parecido ver un irradiado ¿No? No Mira esta Mira esta Tiene un cuervo ¡Pues de mierda! Señora que Dura La virgen Despacito No tenemos prisa Vamos despacito ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Tiene un mierdosín De estos ¿O es un poli? ¡Ah! ¡Es un poli! ¡Hala! 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 ¡Qué hostia Me ha dado de lleno Me ha reventado He notado miedo Un poquito Sí la verdad Un poquitín Pero nada Poquito Poquito Ahora por lo menos Parece que no está El poli Cosa buena ¡Hala! Devuelveme todo Mi pedazo de inventario La mayoría de cosas Me las estoy encontrando Por ahí Y Bates Y Bates lo creé Pero luego me encontré Uno de nivel 5 ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Ni! ¡Qué tía con la suerte! ¡Tú te amo! ¡Ya está! ¡Coño! Pero ¿Por qué no lo podéis admitir? A ver ¿Por qué no lo admitís? Siénteme Yo quiero saber Tranquilo Ahí va ¿Qué pasa? ¿Qué escucha? Escucha algo raro ¡Qué susto! ¡Y ahora! ¡Bueno! Ahora es el principio Del sitio este Luego verás Lo que va a empezar A salir Luego verás Qué risa Mira esto aquí Así Para emergencias Buenas tardes Tiene la ambulancia Para mí Más potra imposible ¿No? Si tú lo dices ¡Eh! ¡Hostia! Feral irradiado Estoy muerto Yo creo Feral irradiado Tío ¿Qué será lo próximo? Pero ¿Cómo ¿Cómo es posible? ¡Uma! ¡Buah! ¿Cómo es posible Que con solamente Dos hordas A mis espaldas Me estén saliendo Ya no solo irradiados Sino un huevo De ferales Un huevo de ferales Que además Algunos Salen irradiados ¿Pero por qué? No lo entiendo Tío Ah que no le he matado ¿Qué? Se ha desmayado Le ha dado impresión Al verme Ha dicho ¡Hostia! ¡Qué bien eh! Le ha dado impresión Y todo Dos de albera Buenas horas ¿Cómo sabía Que alguien iba a ver ahí? ¿Cómo? Lo sabía Coño ¡Míralo! Se ha caído bien Y todo Se ha quedado gustísimo Ah que viene uno Por este lado Es un militar Encima ¡Parto! ¡Ay que susto! Puto ruido Que hacen estos Tío Oh oh Pasa ¿Tiene alguien más? Ah vienes tú ¡Que viene el militar! Pero Tío Muere hombre No viene nadie más ¡Que duro! ¡No! La gran puta Pero Pero Tío ¿Se muere? ¿O qué? Tienen sudar Estos cabrones ¿Eh? ¿Eh? Bolso Que tenemos Nueve pavos Bueno Una puta mierda Pero bueno Dios Hola señora Venga Venga usted Para aquí Venga Pero no ¿Qué estás rompiendo? ¿Qué estás rompiendo? ¡Fuck! Tengo miedo ¡No tengo miedo! Vale Una menos Joder Madre Todos los Que vienen Corre Corre Súbete a algún lado Rápido Aplícate Esto ¡Fuck! ¡Fuck! Cuervo Este Pero que Dale Coño Un arco De nivel 5 Presionar Y ahora ¡Muere! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ay! ¡Qué susto! Tío No habéis dado aquí A ver Dos revistas De arcos Mierda Bueno Arcos de madera De calidad Uno Otra F No 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 Controlado Al final Sí Ahí va Que viene Prendí un Fire Toma ¿Puedes Morir? ¿Puedes? Gracias Las que están cerradas Son las que tienen cosas Te has mojado Yo siempre Perdón Voy a hacer el recolector de lluvia También Toma No tiene nadie ¡Dos de palos! Tus huevos ahí ¿Qué? 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 Adiós 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 Cuanta gente Venid por aquí Venid No rompáis nada Anda Toma Uno menos Toma Dos ¿Quién viene? Podríais Podríais Daros la vuelta Hola Hola ¿Quién es? Ah Que estás aquí Al otro lado Pero no le doy Pues listo Esto está investigado Esto creo que también Parece que no me he dejado nada Ahí Ay ¿Quién? ¿Quién es? Poli Ahí, ahí Puto Poli Uy Casi explota Muy buena señor Ojo Arcanito Bienvenuti por la zona ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Atuendo de sicario ¿Qué puedo? ¿Ser hitman? Ya, eh ¿Esto que te ofrece? Resistencia al daño crítico Durabilidad máxima 450 Y es de nivel 5 Creo que durante un tiempo Por lo menos un tiempo Me va a quitar el atuendo De predicador Creo que sí Voy a quitar esto Bueno Espérate Claro, no Je Modificar Tengo que Esto ahí Para coger eso Esto también Vale Y ahora Modificar ¿Qué había tirado yo? Cerro forjado Bolsa de sangre Y ahora Tira Bien Aquí andamos Moneando Ah, sigues con el Wong Kung Este ¿Cómo es? Wukong ¿No? O algo así Se ataca ahí Tontísimo No, no es tan tonto ¿Cómo va ese vicio? ¿Vas bien o qué? Tenemos cositas varias Voy a tirar una piedra Ah, ya está Eso era todo Mira, mira, mira Este hacha Espectacular Y da Esto lo como Y esto lo tiro A ver Ahí va Qué caja fuerte Hay ahí Más deliciosa Vamos, vamos, vamos Escupe Vamos, vamos, vamos Ahí va Ahí, ahí Ahora Revientalo Revientalo Oh ¡Costeputa! Vea, salgo Salta De aquí Mío Lo he matado Vale, por lo menos Uno menos No ha pasado Aka, eh Es que no vea He tenido suerte Con este Aka La verdad es que sí ¿Para qué lo vamos a negar? Ahí va ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí que he tenido suerte Con este Aka ¿Para qué lo negamos? Ala, muérete Flipao Vale, ¿dónde era? ¿Dónde estaba yo? Que me he empezado A huir ¿Hay alguien aquí dentro? Sí Y aquí ¿Dónde vas? Y ahí también hay alguien De color azul Ah, vale Señores Miros a la mierda ¿Cómo puede ser Que estos tíos Que llevan el traje este Te hagan daño De un arañazo? No pueden arañarte Bueno Mira lo que hay ahí ¿Habéis visto? Aquí me termino el capítulo 2 Hoy ¿Qué tal lo llevas de dificultad? Quiero decir ¿Complicaete? ¿O Asequible? ¿Cómo? ¿Sabes qué juego quiero yo jugar? ¿De ese rollo? Life of Pi Llama la atención un montón El juego de Pinocchio Para que te tumbes en el suelo Se te sientan los enemigos en la cara Y te dicen Miente Pinocho Miente Perdón Vale Eso me interesa ¿Qué tiro? Harina de maíz Por ejemplo Cafelito Si hay un café me lo tomo No No hay Qué triste Ya está No hay nada más Aquí en la caravana Esta de mierda Parecía Iba a ser machetada La caravana La virgen Tía Esa tienda de campaña No tío Pero un camión militar Para unas flechas De mierda Lo que he visto ahí Lo que he visto ahí Mira que tremenda caja Ya Vale Ese es facilito Los complicados son Los militares de mierda Estos Vale Qué manera de partir La madre Tío Es que no veas Es que no veas Hay machete Nivel 3 Bueno machete Cuchillo de caza Nivel 3 Fuera Esto Fuera Y dame eso A venderlo Ni que sea Anda Una ballesta Compuesta Pero bueno Se puede probar Tela Fuera Tela Luego puedo pillar Un montón No Todo para vender Lo quiero De flechas De acero Ya eso Y tira Cómete dos arandanitos Qué rico Coño Una puta mierda Apenas te curan Pero bueno Que se loco Mira Mira esta pedazo De hacha Uno Dos Uno Dos Uno Dos Increíble Hostia Una mira Por cuatro Esto me interesa También Poder es que me interesa Muchas cosas Y al final Como no vaya a la moto Y deje algo Como no vaya a la moto A soltar ¿Eh? Aumenta la habilidad De fabricación De semillas Ahora puedo fabricarlas De café Tú fíjate Ya ves tú Los clavos Palvate Oh Tirar Dos patatas Voy a ir un momento A la A la moto A ver si puedo guardar algo A esta moto ¡Ay! ¡Qué susto! ¡No! Hijo de la gran Que no se muere Yo si El bicho no Yo Me muero yo Bueno Está bien Pues me apago la cámara Me he enfadado Ahora romperé Lo que hay aquí dentro Que es La pedazo de caja gorda Esa Pero antes Mira de palos Estupendo ¡Onta! Dile eh Joder Pero que está ocurriendo hoy Otro de palos Una pistola level 4 Pero bueno A ver quién viene Mira el bate Qué guapo Así eh No sé si ha sido casualidad Dos de palos Pero bueno Pero bueno Está ocurriendo Lo tomo Esto lo vamos a cambiar Por 180 de pólvora Que ahora mismo Ahora mismo No me hace mucha falta Pistolote Pa' mi Si pot Espera Voy a quitar esto Y le voy a quitar esto Y voy a tirar esto ¿Vale? Ahora Esta Y ficar Vamos a ponerle Esto Esto Te puedo poner Una mira por dos A la pistola Aunque llevo el láser De momento No De momento Así se va a quedar ¡Hala! Nueva pistola Increíble Ahora darme Una escopeta Estas de Como se llamen Y ya Te puede dar algo Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Tenemos Herramientas de recolección Rescate Mira Un este del tesoro Que seguramente Me lo olea Y vaya a hacerlo Espera Porte estructural Ventas de primeros auxilios Partes de esto Como que 59 balas Ahí no se van a quedar Eso que lo tengáis Más claro Que el agua Mira Dos de hierro Dame esas balas Soporte Este estructural Se lo puedo poner A yo que sé A la hacha Por ejemplo ¿No? Míralo Ahí, ahí Ahí, ahí Vale Y ya De momento así Vamos a abrir esta otra Ya que está aquí A ver Corretas Partes de metralleta Las quiero Pero que tiro Esta es mi pregunta Del millón Que tiro yo Cuatro de café Fuera Y perdigón Fuera Ala Ya está todo explorado Esta zona Creo que sí Esta era la última La última tiendita De campaña Me puedo ir Mira, ahí está el tesoro Pero claro No sé si debería ir a por él O ir a base primero ¿A dónde está el tesoro? Mordito Ah, pues no está muy lejos De Bueno No está tan lejos De base Me pilla de camino De hecho Seguramente me pase Ya que estoy Pues Intento pillar A ver Inventario está lleno Que te calle A ver Parte de machete Fuera Hostia Pepitas de oro ¡Oy! ¡Orito Mis pipitas! Me devuelvan Mi dinero Que no le quite El IVA Yo voy a la moto Un segundín Hostia Vienen zombies ¿A que sí? Estoy yo ahí tan relajado ¿O no viene nadie? ¡Ah! ¡No viene nadie! Vamos a tirar esto Voy a tirar esto Me da pena Porque luego vienen bien Para hacer balas Se la hacemos Un segundín Gracias por ver el video.